Chimaltenango Chimaltenango es uno de los 22 departamentos que conforman Guatemala. Limita con los departamentos de Quiché, Baja Verapaz, Guatemala, Zacatepeques, Escuintla, Xuchitepeques y Solola. Se encuentra situado en la región central de Guatemala. La cabecera departamental es Chimaltenango y está a una distancia aproximada de 54 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Actualmente es uno de los departamentos con mayor crecimiento poblacional, de infraestructura y de desarrollo económico y de cobertura en salud gratuita. La población hoy en día cuenta con servicios de salud gratuita, dos hospitales públicos, el de Chimaltenango y el de Tecpan, un centro de atención permanente y varios puestos y centros de salud distribuidos en cada uno de sus municipios. Además, se contempla la finalización de un nuevo hospital regional en el departamento. Para este año 2022, la Asociación de Médicos de Chimaltenango, ASOMECH, quiere invitarle a visitar Chimaltenango. Del 20 al 23 de julio se estará realizando el XV Congreso Regional del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y el XX Congreso de la Asociación de Médicos de Chimaltenango. La participación se podrá hacer en modalidad virtual y presencial, respetando los protocolos de salud por COVID-19. Habrán expositores con amplia experiencia y conocimiento. Para participar, comunícate con los miembros de la Junta Directiva o en las redes sociales de ASOMECH. ASOMECH, Asociación de Médicos de Chimaltenango.